Y voy a dibujar una mujer pasadilla de peso. Vamos a ver. Una mujer pasadilla de peso sería pues eso, esas barriguillas, esos ombliguillos, esas patas fornidas. Y no voy a dibujar más anatomía ni con más detalle porque estamos en horario infantil. La idea es obesidad. ¿Qué tiene que ver esto? Con una cosa que tienen aquí y otra cosa que tienen aquí, que con esa lupa de magnificación que tenemos, vamos a dibujar en grande, que sería un ovario con su trompa por aquí que vendría, porque estamos hablando del ovario izquierdo, y que dentro de ese ovario nos aparece un cáncer. Es decir, esto es el cáncer, este es el ovario, y esta es la mujer. Ahí lo tenemos. Primer mecanismo que vincula la obesidad con el cáncer de ovario. Uno. Las personas que están obesas tienen un estado inflamatorio. Es decir, tienen mucha más cantidad de células y de mediadores químicos circulando por el cuerpo que la gente que no está obesa. De tal manera que las citoquinas, que son una de las moléculas que andan por ahí, son muy fomentadoras de cáncer, de cualquier tipo de cáncer. En este caso es uno de los mecanismos involucrados en el tema de la relación entre el ovario y la gordura. Pero hay más mecanismos. ¿Por qué? Porque la mujer, en este caso mujer, pero el varón también, que está pasada de peso, tiene mucha insulina. Esperen que me faltó la insulina. ¿Por qué? Porque son resistentes a la insulina porque su obesidad hace que cueste muchísimo meterle el azúcar dentro de las células. Esa insulina también es, y con un derivado de ellas, que es el factor de crecimiento derivado de la insulina 1, es procarcinogénica. Es decir, estar toda la vida pasados de insulina nos puede provocar ese tema de aumento de riesgo de cáncer. Y tercero, esto ya es específicamente femenino, por eso voy a poner el signo de femenino aquí, es el tema, si lo han adivinado, las hormonas femeninas. Hormonas femeninas. Y ya sabemos que las hormonas femeninas, cuando la mujer pasa la menopausia, que tenían que desaparecer, cuando hay lorcilla, esta lorcilla convierte hormonas masculinas en hormonas femeninas. Y por lo tanto, lo que no tenía que ver sí que lo hay. Pues con esos tres vínculos, el inflamatorio, el insulinémico y las hormonas femeninas, eso explica que hay aumento. Pero no se vuelvan locas, no se tiren de los pelos, que el aumento no es mucho. En un estudio de 23 estudios, que fueron casi 17.000 mujeres con cáncer de ovario, se vio que cada 5 unidades de índice de masa corporal, que eso es mucho, aumentaba el riesgo de padecer cáncer de ovario solo en un 6%, que eso es poco. Aquí tiene otros vídeos relacionados con este tema. Si quieres recibir aviso cuando aparezcan nuevos vídeos, suscríbase al canal y active la campana.